Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19, modo carrera chicos, continuamos con el Sunderland, donde la confianza con la directiva no es la más alta, pero la campaña por liga está siendo buena, porque estamos segundo, por el momento estaríamos consiguiendo el ascenso directo a la segunda división, pero a nada del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, tanto, bueno, al sexto ya le sacamos 7 puntos, que es una buena diferencia, pero del segundo al tercer puesto hay mucha diferencia en cuanto al ascenso, porque el primero y el segundo hacen en directo, ya si quedas tercero, jugas unos playoff para ver cuál es el tercero que asciende, entonces el objetivo sería tratar de salir primero, si podemos salir primero, o sea salir campeones sería ideal, pero si no por lo menos quedar segundos y lograr el ascenso que sería genial, por más que tengamos la confianza en rojo arriba a la izquierda, si ascendemos, si logramos ascender a la segunda división, por más baja que esté, choca el culo que no nos van a echar, supongo yo, si nos echan, bueno, que nos echen, no sé, vamos a ver hasta dónde dará esta serie, si, pero igualmente vamos a mejorar este, a tratar de mejorar esta confianza con la directiva, porque vamos a, cuando me contesten los ojeadores de juveniles, voy a ver si tengo algún defensor, porque una de las consignas que me pide es esa, si, así que chicos, vamos al primer partido de este gameplay, vamos a tratar de jugar 3, si, en este gameplay vamos a tratar de meter 3, a ver si podemos mantener esta buena racha que estamos teniendo. Se viene el primer partido, estamos viendo, están enfocando al goleador de la liga que es Mecha, si, comparte la punta de, en la tabla de goleadores con otros 2 jugadores, pero al fin y al cabo está primero con la misma cantidad de goles que otros 2 más, creo que es, creo que tiene 7 goles Mecha en lo que va de liga, que está, que está muy pero muy bueno, vamos a ver si podemos seguir en esa, en esa misma racha, en este, en esta, en este, en estos partidos, si, si puede seguir en esa racha Mecha, o si no la invoca Mecha con tal de ganar que haga gol cualquiera, ¿no? Obviamente, pero bueno, veremos, veremos que es lo que sale en este primer partido, frente a este equipo que me hace acordar a Atlanta, me hace acordar mucho al conjunto de, de la B en Metro, si no me equivoco hasta ahora Atlanta, me hace acordar mucho porque es un estilo similar, la camiseta, pero además por el azul, el azul es, el tono del azul es el mismo, es un azul clarito, bueno, ojo con esta, ¿eh? Magidi, bomba, ah, justo que le iba a pegar, justo que le iba a pegar, me la sacan, bien, la bajamos y tratamos, uff, que buen anticipo, que buen anticipo, uy, por este lado, cortamos, menos mal porque por el otro lado se nos iba, tocamos y anda, mechita, bien Mecha, majita, no, 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 si Maja, a pura potencia, si es majita, como costaste a uno, por atrás, vamos, 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 comienzo con todo, gol de Gucci, uno a cero, buen comienzo, buen comienzo hasta el momento, falta mucho, el partido es largo, pero ya arrancar a los nueve minutos con un gol y, bueno, 90% del gol para Maja esta vez, ¿eh? 90% por insistencia, miran ahí como se la lleva, terrible como se la lleva Maja y después es un centro espectacular, porque yo en realidad con el círculo para levantar el centro busqué a Mecha, pero se lo tiró a Gucci, que mejor, menos mal, porque estaba más solo, pero en mi cabeza estaba el centro para Mecha, o sea, no, no, no es que quise tirarle el centro a Gucci, sino que automáticamente lo tomó a Gucci, que venía por, por el otro lado, uno a cero en el comienzo, buen comienzo de partido para seguir en racha por el momento, aunque como dije recién, falta mucho, porque esto recién comienza, ¿eh? falta un montón, y se nos viene, ¿eh? Ay, menos mal que le agarró mordida, menos mal que le agarró mordida, atención, ay, que error defensivo acabo de cometer, menos mal que no la tocó al medio, es córner para el James Woody, o como quieran pronunciarlo, no tengo ni idea cómo se pronuncia este equipo, pero cometí un error defensivo, salí por exceso de confianza que se salió tocando de abajo, me presionaron muy bien, uff, menos mal, menos mal, dos situaciones, consecutivas para este mismo muchacho, creo que el mano a mano anterior también lo tuvo este jugador, que no, en la jugada anterior, si tocaba al medio, estaba solo para empujarla al arco, menos mal que no decidió tocar, ¿eh? Menos mal, y voy a seguir con el exceso de confianza, quiero seguir tocando de abajo, porque es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer, aunque la presión del equipo rival se está notando mucho, ¿eh? Ojo con esta, uy, de lo que nos acabamos de salvar, este 9, ¿cómo es el apellido de este muchacho? Angol, mirá, tiene nombre de gol, Angol, la verdad que nos está complicando mucho las cosas, mucho, y... no, y acá yo otro error que casi cometo, ¿eh? Por exceso de confianza, justamente, lo que les vengo diciendo, ¿qué pasa si tiene un pelotazo allá? No, al de atrás quería, uh, pero la gané, perfecto, a ver si podemos meter una... un lindo contragolpe, un lindo contragolpe, al medio, Mechita, qué buena, no, 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 es un asesino del área este muchacho, cómo controla, cómo domina, y con la pierna menos hábil, casi en la punta, casi en la punta del ángulo pega, tremendo remate de Mecha, 30 minutos, es un asesino del área este muchacho, un asesino del área Mecha, le tengo una fe tremenda a este jugador, obviamente, lo vamos a blindar, no lo voy a vender, hasta que estemos en el Sunderland, no lo voy a vender, ¿eh? No lo voy a vender porque, por más que baje el nivel, confío muchísimo en Mecha, confío muchísimo en Mecha, así que lo vamos a, lo vamos a bancar siempre. Uy, esta qué buena, Mecha en el área, Mecha en el área, no, ¿por qué Mecha sale? Penal, 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 no sé ni lo que cobró, no vi qué pasó, pero cobra penal y saca amarilla, ¿qué es lo que pasó? A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver qué es lo que pasó, supuestamente la falta estuvo en el que levanta el centro, no es penal, no es penal y lo explico por qué, el jugador se tira a barrer, se lo lleva puesto, pero en el final del recorrido, o sea, es algo inevitable, ¿sí? ¿qué pasó? Ah, es algo, es algo inevitable, o sea, el jugador se tira a barrer y obviamente con la finalización del recorrido se lo termina barriendo, pero no me parece penal, no me parece penal. A ver, ¿lo pateamos con Mecha? Vamos a patearlo con Mecha. ¿Dónde está Mecha? Acá. Vamos a patearlo con Mecha. Adentro, adentro Mecha, gol número 8, gol número 8 de Mecha en la liga. Cómo viene este muchacho, qué dulce viene este muchacho, sí vale aclarar que estamos ganando 2 a 0 sin merecerlo, totalmente sin merecerlo porque yo creo que por situaciones de gol, posesión y demás, el partido, lo más justo del partido sería un 1 a 1, pero bueno, llegó este penal, bienvenido sea, estamos 2 a 0 arriba, sumando de a 3 para seguir sacando diferencia y soñar más que nunca con el ascenso. Y a todo esto estamos invictos, ¿eh? Seguimos invictos, no sé cuánto va a durar, pero bueno, por lo menos bastante partidos consecutivos invictos en lo que es el Sunderland, en lo que es la liga, así que impecable hasta el momento. Ojo con esta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ven lo que les digo? Nos estamos salvando mucho en situaciones específicas. El conjunto rival, lo que le ha faltado, el gran error que tuvo en este partido el conjunto rival es la efectividad y está totalmente demostrado. Han tenido muchas situaciones de gol, pero no han invocado la pelota en el arco y eso lo pagan caro, eso lo están pagando muy caro. Nosotros no hemos llegado muchas veces, sí, uy, acá qué error, no hemos llegado muchas veces al arco, pero sí se van a ver las veces que llegamos. El penal lo metimos, sí, porque también tranquilamente lo podíamos haber errado y el primer gol que hicimos de entrada también fuimos efectivos la vez que llegamos y marcamos. Así que, buena efectividad, no sé si posesión de balón no estamos dejando que desear todavía, pero bueno, mientras ganemos. No, el arquero, bueno, y otra cosa, vale aclarar. Además de la falta de efectividad, nuestro arquero tapó dos manos a manos con este de recién y otro más en el primer tiempo, que sinceramente es importantísimo. Salimos, salimos, y ojo, ¿y si la cambio toda? Tengo que llegar, eh, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. ¿Y qué pasa si lo levanto como viene? Ah, era buena. Dos cambios que realizamos. Se retira Mecha, que ya lo cuidamos, cumplió con un gol. Ingresa Wike y también entra Cantwell, ¿sí? Ingresa Cantwell y se retiró Magidi. Este, bueno, lo aguantamos, tocamos y tocamos, estamos consiguiendo una victoria importantísima, muchachos. Le tengo ganas de probar de afuera. Toma. Bueno, buen intento, buen intento cuando ya está por irse el partido. Si somos prolijos defensivamente y no ocurre nada raro, estamos consiguiendo una victoria importantísima de visitante. Vuelvo a decir, estamos consiguiendo resultados buenos y rendimiento futbolístico y más que nada efectividad, mejor efectividad de visitante que de local, eh. Eso es un dato a tener en cuenta. Se nos va el partido, vamos Wattborn, está fresquito, está fresquito, está fresquito, está fresquito. La vamos a hacer de lujo. ¡Ay, era buena! Era buena, porque estamos a cero, eh. Si estaríamos cero a cero o uno a cero sufriendo, le hubiese tirado a quemarropa. Pero quise enganchar y definir con calidad. Fíjense que si no se metía el defensor, era una definición lenta, con un remate débil, pero que iba bien colocado y me parece que entraba, eh. Porque el arquero, por más despacito que iba la pelota, me parece que no llegaba. Ojo con esta, salimos. ¡No! Menos mal que ganamos 2 a 0, chicos. Porque ahí jugué con fuego por querer salir jugando abajo. Y muy poca efectividad es el resumen de este partido. Por eso ganamos, por eso le ganamos, ¿sí? Así que vamos al siguiente. Segundo partido de este gameplay, y miren quién es el rival. Para aquellos viejos en el canal, en este momento, les debe estar agarrando un poquito de nostalgia. A mí también me está pasando. Porque vamos a jugar... Miren la tabla de posiciones, de paso ahí la tienen, sí, estamos muy bien. Vamos frente al Doncaster, chicos. Vamos frente a este equipo que... Quiero traer una serie con el Doncaster antes de dejar de subir FIFA S9 cuando salga FIFA 20, ¿no? O bien, si no, traerla con FIFA 20. Veremos, ¿sí? Pero una serie tengo que traer con... Con... Con Pinger. Me acuerdo de Copinger. Yo le decía a Copinger cuando jugaba, me acuerdo. Ahí está el Doncaster con una linda camiseta. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Quiero ver la formación del Doncaster. Vamos a ver la formación del Doncaster medio rápido acá en calificaciones. Quiero ver cómo va el Doncaster. A ver si me suena alguno. Wright me suena. Rowe me suena. Copinger, Marquis. Me acuerdo de Marquis. Y el resto no me suena. Pero, bueno. Chicos, enfrentamos al Doncaster. No va a ser fácil este partido. Además, de local siempre nos cuesta más que de visitante. Eso es raro. Pero sucede. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá, chicos. Bueno, que ya se nos vienen. Buena marca. Impecable. En la tabla de posiciones estamos bien. Sí, necesitamos seguir en esta racha. No perder pisada. Y, bueno. Vamos a ver hasta cuándo aguanta el invicto, ¿no? ¿Qué cobró? ¿Opsay? ¡Ah, tiro libre! ¿Qué pasó? No entendí qué acaba de inventar el arbitro. Arriba. Bien. Otra más. Salimos. Complicado, ¿eh? El comienzo. ¡Uy, qué buena bocha! Bueno, ¡ah! La formación nuestra es casi toda alternativa. Tomá. No. No tiene sentido lo que acabo de hacer. La muestra rapidito. La muestra rapidito. Calificaciones. Esta es la formación con la que estoy jugando, ¿sí? Casi todos suplentes. Entre comillas. Pero todos son buenos jugadores. Por una cuestión de que estaban muy cansados. Se jugó muy consecutivamente al... Muy seguido al anterior. Entonces, estaban muy cansados. Sí tengo a Mecha en el banco. Está un poco cansado, pero lo tengo en el banco. Por si las papas queman. Lo tengo en el banco. No puede estar ni fuera del banco el máximo goleador de la liga, ¿no? Obviamente. Así que lo tengo en el banco por las dudas a Mecha. Si podemos llegar a conseguir un resultado positivo sin el engancha, no vamos a arriesgarlo. No lo vamos a meter. Pero si vemos que estamos perdiendo. O si van 70, 75 minutos. Si estamos 0 a 0. Va a entrar un ratito para ver si puede hacer la diferencia. Ay, pensé que se había lesionado un jugador ahí. Uf. Ay, ay, ay. Oh. Marquis. Gol de Marquis. Gol del Don Caster. No puede ser que es justo... No me puede sacar el invicto justo al Don Caster, ¿no? Sería muy, muy loco. Sería muy loco. Tremendo remate. Y después otra vez a quemarropa. Imposible. Una potencia tremenda para el remate de Marquis. Quinto gol de Marquis ya en la liga. Está a 3 de Mecha, que es el máximo goleador, se supone. Mecha. Mira, no sé si será escoltado por alguien. Bueno. Uy, qué buena. ¿Cómo viene? No llega ni a palos. No llega ni a palos. Se nos viene el Don Caster. Oh, qué pe... No, 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 no. ¿Qué onda con Marquis? ¿Qué onda con Marquis? ¿Y si me lo compro? ¿Y jugamos con Mecha a Marquis arriba? Por favor, como nos está cabiendo Marquis. Otro centro. Come la espalda. Bueno, vale reconocer que no es excusa, pero estamos jugando con el equipo alternativo. Los centrales son suplentes. Tanto Kent como, no me acuerdo quién es el otro que tengo como central, pero... Pero Kone no está. Y Lubens tampoco. Así que estamos jugando con suplentes. Pero no es excusa, chicos. En 29 minutos estamos perdiendo 2 a 0 con doblete de Marquis. Uf, me parece que el partido va a pedir Mecha, eh. Sí o sí. Vamos a tener que meterlo aunque sea un ratito. Tomá. Pásame. Es buenísima. Defina. Mirá lo mal que le pega. Mirá lo mal que le pega. A ver. O'Neal. Era muy buena, eh. Tomá. Qué buena. Bomba. Adentro. Gol. Gol al primer palo. Bien, 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 bien. Lindo partido. Descontamos. Descontamos. Bien, 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 bien. Al palo del arquero no pensé que iba a entrar, eh. Pero es un gol que se come el arquero. Es un gol que se come el arquero porque... Ese palo tiene que ser de él. Adentro, chicos. 2 a 1. Onien. El segundo gol ya en la liga. Y bueno, se pone lindo el partido, eh. Ojo que se pone lindo el partido. Por lo menos descontamos y le ponemos un poquito más de... Un lindo condimento al partido. Porque con el 2 a 0... Ya casi que me estaba entregando, eh. Pero llega el descuento en el momento indicado. En el momento indicado. Ojo que acá se nos vienen. Ojo que acá se nos vienen. Igual no creo que pase a mayores. Va. No lo voy a decir muy fuerte. Porque Marquez en el área está... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por favor. Pumba. Listo. Despejamos. 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 Realizamos la primer variante. Ya estamos en el segundo tiempo. Tenemos 61 minutos. Bastante tranquilo. Se calmó bastante. Hubo como mucho... Mucha energía en el primer tiempo. En el primer tiempo. Bien digo. Y acá como que se calmó un poquito. Necesitamos el empate. Por lo menos para seguir con la confianza del invicto. No. Despejamos. ¿Podemos salir de contra? No puedo hacer esto. Estoy jugando con fuego. Pero lo necesito hacer. No. No, 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 no. No estoy haciendo cualquier cosa acá. Estoy haciendo cualquier cosa acá. Bien cortado. Uy, voy al suelo. Estamos un poquito complicados. Un poquito. Uy, qué buena gocha le puso. Va a llegar. Mirá cómo pasó el largoste. Suerte, chicos. Otra vez la suerte. Sabernier a la cancha fuera Canswell. Y creo que vamos a meter... ¿Cuántos minutos tenemos? 69. En la próxima pelota, cuando se vaya la pelota, vamos a meter a Mecha. ¿Sí? Vamos a meter a Mecha. Se nos viene el Doncaster. Ojo con este centro totalmente solo. No, 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 no. Qué tapada de mi querido arquero. Qué tapada del arquero. Y podemos meter una contra, ¿eh? Puedo meter una contra, aunque estoy muy marcado. Ay, sí, pasapara buena. Sí, pasapara buena. Bien. No, pero yo... ¿Por qué me apuro? ¿Por qué me apuro? No tiene sentido. No tiene sentido apurarme. No tengo que jugar... Está bien que estamos jugando con la desesperación, ¿no? Porque estamos perdiendo. Estamos perdiendo el límite en la liga, pero... No... No me puedo desesperar. No me puedo desesperar. No lo puedo permitir. Y están jugando con mi desesperación, porque fíjense cómo empiezan a tocar y me están impacientando y me termina pegando un murrazo. Me termina pegando una patada. Me están haciendo recalentar. Mirá vos lo que hacen. Tremendo el arquero. Tremendo el arquero. Y vamos a meter a Mecha. Entonces, por un quetea. Sí. Deja la cancha a Mecha para los últimos minutos. Tiene córner el Doncaster a su favor. Ay, ay, ay. 80 minutos arriba, ¿eh? Otra vez. No, no. El arquero nuestro, la verdad. Animal. Animal hasta el momento. Lo que nos viene salvando. 9 disparos para el Doncaster. Solamente 3 para nosotros. Acá sí que hubo superioridad, ¿eh? Acá sí que hubo superioridad. Y encima me están pegando un baile tremendo. Tremendo. ¿Cómo entran a tocar la pelota? Ah, no, no, no. Me están haciendo recalentar. Qué pedazo de gol, por favor. Qué jugada. Golazo. Un gol para marcar la diferencia que define... 3 a 1. El Doncaster nos saca al Invicto en su cancha. Perdemos de visitante. Venimos justo a jugar contra el Doncaster. Y a perder justo contra este equipo, ¿no? Bueno, chicos. 3 a 1. Derrota que duele. Pero bueno, a ver. Tampoco vamos a mantener el Invicto toda la liga. Es difícil. Y bueno. Se perdió. Se pierde el Invicto. Pero igualmente seguimos en buena... Estamos bien posicionados. Tenemos que recuperar con una victoria en el próximo partido. Si queremos remar. Si queremos seguir bien. Tomá. No. Y ahora ya es medio complicado. Mechita. Ah, sí pasaba. Se termina, muchachos. Se termina. Ganamos la pelota. El del honor podemos hacer. Tomá, Mecha. Ah, sí pasaba. Se pasaba en buena. Tiempo cumplido. Tiempo recontra cumplido. Bueno, faltan dos de lo que adiciona. Y vamos a ir al siguiente. Vamos a jugar uno más, ¿eh? Vamos a jugar uno más en este gameplay. A ver si podemos cerrarlo con una victoria. Y olvidar esta derrota. Mecha. Oh. Animal, Mecha, ¿eh? Entró, nada. Cinco, diez minutos. Y ya con una jugada hizo la diferencia. Así que se estaba en cancha quizás hubiese sido distinto durante todo el partido. Siguiente partido, chicos. Y el último de este gameplay. A ver si podemos volver a la victoria. Porque esto es una derrota dura, ¿eh? Ahí estamos viendo nuevamente a Mecha, chicos. Se lleva todas las cámaras porque es el máximo goleador. Con ocho. Y hoy va de vuelta de titular, ¿sí? Vuelve bien recuperadito, bien descansado. Que es como lo necesitamos. Y me llegó nueva información sobre la red de ojeadores que monté. Pero la verdad que me cometí un error. Me acabo de dar cuenta. Y ustedes ya me lo habían dicho. De que, ahí tienen tabla de posesiones. De que no tendría que haber seleccionado dos ojeadores baratos. Sino que en vez de dos, uno solo más caro. Porque la calidad de lo que me ojean es muy malo. Y ahora, y no me llegan defensores encima. Que es justo donde tengo que firmar uno. No me llegan. Me llegan todos juveniles de mediocampistas o arqueros. Mediocampistas, arqueros, mediocampistas, arqueros. No me llegan a otro puesto. Y necesito un defensor, ¿sí? Necesito un defensor porque... Para cumplir con los objetivos de la directiva. Con uno de los objetivos de la directiva. Así que vamos a esperar el siguiente mes. Iba a poner otro ojeador que vale un millón. Pero me quedan tres millones nada más para gastar. Y prefiero guardarlo para hacer una compra más. Una sola compra más en la próxima jornada de negociaciones. Y hacer esa compra que la... Va. Puedo hacerlo. Para comprar un jugador más. Hasta podría hacer una encuesta o que ustedes me digan en los comentarios. Si me gasto la plata en un buen ojeador. O si me gasto la plata en un jugador que sea crucial para el equipo. Que es otro de los objetivos que me pide la directiva. Uno de los objetivos que me pide la directiva es... Bueno, hacer crecer a un jugador de las fuerzas básicas. ¿No? Lo que sería bueno lograrlo contratando un buen ojeador. Qué buena, por favor. Qué golazo, por favor. Qué golazo. Qué buena boche. Qué buena definición. Qué buena boche. Qué buena definición. Adentro, por favor. Adentro. Bien, Maguire. No sé. Me pueden decir en los comentarios si me conviene gastarme un millón, un millón y medio en un buen ojeador. O gastarme un millón, un millón y medio. Que ese es uno de los objetivos que me pide la directiva. Me pide contratar un jugador que juegue en defensa. Y hacerlo crecer. No. Contratar un jugador que juegue en defensa. Simplemente. No que crezca ni nada. Y después sí. Un jugador de cualquier puesto y hacerlo crecer. Y otro de los objetivos que me pide la directiva es jugar... Este... Es contratar un jugador que sea crucial para el equipo. Comprar. Fichar. ¿Sí? Son las dos opciones. No sé. Voy a ver cuál de las dos hago. ¿Estamos ganando sopresivamente ya? Digo sopresivamente porque ni yo me lo esperaba esto. ¡Ay! Qué lástima. Vamos, Mecha. Esta puede ser, ¿eh? La voy a hacer con Mecha bomba. Nada. Qué animada. Nada, nada, nada. No, es una bestia. Es una bestia este muchacho, ¿eh? Es una bestia. Miren. Miren lo que les voy a decir. De todo el tiempo, de todos los años que llevo jugando en modo carrera. O sea, pocas veces he tenido un asesino de área tan bestial como Mecha. No exagero, ¿eh? No exagero. Pocas veces he tenido un máximo goleador. Si he tenido, por ejemplo, a Guido Carrillo, que me acuerdo que en el Schalke, que al principio era criticado. Pero hizo 10 goles, me acuerdo. 10, 11 goles y con eso un poquito fue máximo goleador. Pero este muchacho ya tiene 9 goles. Tiene un promedio de gol tremendo. Y cada vez que le agarra, hace algo. El 90% de las veces que agarra una pelota, hace algo positivo. Es un animal. Tiene potencia, tiene pegada, tiene juego aéreo, tiene altura, tiene velocidad. Es completísimo este muchacho. La verdad que es la mejor compra que hicimos. Y hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo, Mechita. Ojo con esta, es córner. 23 minutos. Qué pedazo de gol de Mecha, por favor. Qué definición. La pone en el ángulo. Una cosa, una cosa de locos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo acá, arriba. Bien, el arquero con los puños. Bien, el arquero con los puños. No está respondiendo con tantos goles, Maja. Pero ahí está, Maja. Siempre peleando arriba, haciendo quizás el trabajo. Bueno, que no podemos sacar, pero que no podemos sacar la pelota. Falta. Falta. Ah, yo digo, no lo voy a cobrar. Pero hace el trabajo sucio, Maja. Y la verdad que me gusta, me gusta también. Ojo con esta. Ay, ay, ay. Uy, qué golazo. Golazo, chicos. Estamos ya en el segundo tiempo. 52 minutos. Llega un descuento. Ojo. Ojo, porque si nos empatan el partido. Haber perdido contra el Don Caster. Y empatar este, estando ganando 2 a 0. Puede ser un baldazo de agua fría. Y para lo anímico puede ser un golpe duro. Así que, ojo. Hay que tener cuidado. La hicieron muy bien. La verdad que hicieron una gran jugada. Y define muy, pero muy, pero muy, pero muy bien, chicos. Tercer gol para Sam Manton. Cálculo que debe ser delantero. O volante. Quizás por cómo llegó me parece que es volante. Y estamos 2 a 1 frente al Southern United. Y falta una eternidad todavía. Tenemos 54 minutos recién. Falta mucho. Así que hay que tener la pelota y tratar de liquidarlo, ¿no? Tratar de buscar el trasero que sería lo ideal. Toma. Ay, vamos Mechita. Mechita que es increíble cómo va para adelante. Presiona. Es increíble. Increíble lo fundamental que me está haciendo Mechita en lo ofensivo. Toma, Majita. Tocamos para acá. Y toma. Toma. Y bomba. Corner. Lo estoy tratando de buscar siempre a Mechita. Porque obviamente está dulce. Y está con una efectividad valora para definir. Fíjense que si la pelota no rebotaba en ese jugador. Me parece que lo más probable era que entraba, ¿eh? A ver. Primer corner que tenemos. Uy. Muy abierto. Aunque puede ser buena. Pero pasadito. Catermall. Que termine. Bueno. Nos jugamos con un remate. ¿Cambio? Sí. Vamos a realizar un cambio. Lubens y adentro Kent. Que está bastante cansado el central. Hacemos esta variante. Ya tenemos 70. Y Mechita cortó. Mechita cortó. No falla este muchacho. Qué dulce que está. Por favor. Es una animalada lo de Mechita. Qué bestia. No, 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 no. Fíjense cómo corta entre líneas. Cómo corta entre líneas y después dónde la pone. Miren dónde la pone. Porque. Está bien. El que maneja los jugadores soy yo. Pero no es mérito mío. Porque yo simplemente. A ver. Juego FIFA hace mucho. Y no me ha pasado algo igual con otro jugador. Hasta el momento no me ha pasado algo igual con otro jugador. De que. Agarra la pelota y marca la diferencia. Al instante. Con potencia. Con velocidad. Con remate de media distancia. Con cabezazo. Con salto. Completísimo muchachos. Completísimo. Miren. Yo cancelo. Y Mecha. Fue de los dos jugadores en FIFA 19. No voy a decir de todos los FIFA. Porque no recuerdo mucho los modos carreras anteriores. Todos. Pero por lo menos en FIFA 19. Yo cancelo. Y Mecha. Son los dos jugadores más incisivos que me tocó tener. Yo cancelo en el United. Lateral derecho. Que cada vez que desbordaba. Levantaba un centro a la cabeza. De un jugador. Y la pelota terminaba en gol. O en una situación muy clara de gol. Y Mecha. Pelota que agarra. Pelota que la mete dentro del arco. Es una locura. Es una locura lo de Mecha chicos. 77 minutos. 3 a 1. Estamos ganando cuando. Se nos venían con un 2 a 1. Logramos conseguir el tercero. Y casi casi liquidar la situación. Uy que buen pase en profundidad. Que mal defendimos acá. Viene el arquero por favor. Otro. Otro. Otra persona que responde cada vez que lo necesitamos. Otra persona que responde cada vez que lo necesitamos. Una locura lo de nuestro arquero. Sinceramente. Respondiendo siempre a la altura. 88 minutos. Casi tiempo cumplido. La tiré a cualquier lado. No sé que es lo que acabo de hacer. Ganando 3 a 1. Lo que toca hacer es agarrar la pelota y tocar. Y jugar. Ser paciente. Pero no. Soy porfiado. Toma. Abrimos para acá. Buen pase. Ah. Control largo. Bueno. Tiempo cumplido. Falta lo que adiciona nomás. Uy. Upa. Ojo. Igualmente este equipo llegó pocas veces pero lastimó las veces que llegó. Lastimó las veces que llegó. Pelotazo largo. No vamos a andar arriesgando abajo. 3 a 1. Estamos arriba. Estamos ganando. Recuperándonos. Justamente de un 3 a 1 venimos de perder ahora. De ganar. Chicos. Vamos al menú. A mirar tabla de posiciones. Vamos a mirar cómo está mecha en la tabla de guardadores. Porque seguramente debe estar cortado. Y qué es lo que se nos viene en el gameplay que viene. Chicos. Estoy en el menú. Y bueno. Tenemos tabla de posiciones. 35 puntos el Portsmouth. 33. Nosotros estamos a 2 del líder. No estamos lejos. Y le sacamos. Y bueno. A 2 también el Charlton de dejarnos afuera del ascenso directo. ¿Sí? Está todo muy parejo. Del primero al cuarto. La verdad que está todo muy nivelado. Sí. Hay 5 puntos de diferencia entre el primero y el cuarto. Sí. Después ya sacamos bastante diferencia entre lo que es quinto, sexto y séptimo. Lo más importante de todo es sacar mucha diferencia de nosotros al séptimo. Que es lo que no estaríamos con chance de nada. Porque por lo menos. Aunque sea meter un playoff para tener chances y pelear el ascenso hasta lo último. ¿Sí? Entonces. La verdad que ya le sacamos 10 puntos al séptimo. Que eso es muy positivo. Para empezar ya a olvidarnos de que quedamos afuera de todo. Pero sí. Estamos muy cerca de poder quedar terceros. Así que está todo muy parejo. El Portsmouth que no pierde pisada. Este. Pero nosotros estamos ahí. Estamos ahí. Y ahora chicos. Tabla de goleadores. Miren lo que es esto. Mecha. 10 goles en 15 partidos. 10 goles en 15 partidos. Máximo goleador totalmente cortado. Lo sigue. Bueno. Maiden con 8. Después viene Rips con 8. Tyson 7. Bueno. Vienen Marquis. Miren que fue el que nos hizo el gol. Tiene 7 goles también. Que aparece por ahí. Pero chicos. Lo más importante acá es que Mecha tiene. Mecha tiene 10 goles. Y es el máximo goleador. Aparece Maja. Miren Maja chicos. Hablando de Maja. Que yo decía que no hace goles ni nada. Pero fíjense que Maja es el. Bueno. Maja y Wike. Ambos con 4 asistencias. Son delanteros. Que asisten bien. Justamente a Mecha. Que es el asesino del área. Chicos. Muchas gracias por el apoyo. Voy a dejar acá el gameplay. Calendario. Lo próximo que se viene. Vamos a tener en el siguiente mes ya. Partido frente al Playmode. Frente al Wecom. También hay Walsall. Y también tenemos por acá el Barnsley. Para después ya en la otra. Otro mes más con partidos. Y luego ya la jornada de negociaciones. Recuerden que el objetivo ahora voy a tratar de hacer jugar pibes. Voy a poner en el banco jugadores de las fuerzas básicas. Para poder aumentar lo que sería la confianza con la directiva. Ponernos en el banco. No titulares. Pero ponernos en el banco. Cosa de que si hay un partido donde estemos ganando 2 a 0 tranquilos. Ahí lo vamos a poder hacer jugar. Así que chicos. Muchas gracias por el apoyo. Y en el siguiente gameplay nos estamos viendo con mucho. Pero mucho más. Adiós.